hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en este nuevo vídeo vamos a estar hablando acerca del sistema de leyes castigos o justicia como gusten llamarlo dentro de star citizen así que no nos demoremos y vamos a ponernos manos a la obra con el lanzamiento del parche 3.6 ya lanzado en la oleada número 2 nos llega el sistema de leyes castigos o como recién dijimos justicia porque no hasta ahora en los parches que habíamos podido testear o disfrutar hasta la fecha el asesinar robar o molestar a alguien por el solo hecho de hacerlo era gratis y muy común de ver dentro del verso pero con este nuevo sistema eso se ha terminado o al menos se intenta limitarlo ya que quienes comentan dichas faltas o rompan ciertas leyes se deberán enfrentar a diferentes consecuencias podríamos decir que el salvaje verso concluye o quizás damos comienzo a una primera visualización o interacción de un verso algo más civilizado para comenzar a entender cómo funciona debemos saber que se establecen varias jurisdicciones distintas las cuales no compartirán crímenes entre sí en cierta manera qué quiere decir esto que si cometemos un crimen por ejemplo en porolizar esto correspondería a la jurisdicción de crusader industries y este crimen no necesariamente tendría validez por ejemplo en jurisdicción de hurston dynamics y por ende no seremos perseguidos por las fuerzas de seguridad de dicha jurisdicción debemos entender que tenemos diferentes jurisdicciones como dijimos tendremos la jurisdicción de cruzader industries la cual rige en el sistema planetario de cruzader exceptuando lógicamente la zona de grimex luego tendremos la jurisdicción de hurston dynamics y ésta rige en hurston sus lunas y adyacencias luego la jurisdicción de hardcore la cual tendrá vigencia en hardcore y su sistema planetario completo tendremos también la jurisdicción de grimex esta jurisdicción sólo se delimitará a esa estación de malos hábitos llamada grimex luego tendremos la jurisdicción de popular alliance o alianza popular y ésta rige para de la mar recordemos que de la mar es un asteroide minero que no pertenece al sistema stanton sino que es perteneciente al sistema nix y por último tendremos la jurisdicción de la ue y ésta será la que abarque el resto del sistema stanton como por ejemplo las estaciones rest stop para castigar aquellas faltas que cometamos ante los ojos de la ley hay diferentes formas de castigos que iremos recibiendo partiendo inicialmente de que como infractores podremos recibir una multa que estará aproximadamente en los 1000 a us cuyo valor corresponderá a una simple multa por realizar un mal aterrizaje o sea ocupar una pista sin pedir permiso al controlador de vuelo o ocupar una que no nos corresponda y de esos 1000 a us podremos recibir hasta la módica cantidad de 12.000 a us esto por ejemplo en caso que destruyamos una nave amiga a su vez mientras recibimos dicha sanción económica también nos impondrán una suba en el nivel de criminalidad dicho nivel será clave para la manera de comportarse en las naves de seguridad dependiendo en el lugar que nos encontremos con un solo nivel o punto de criminalidad las fuerzas de seguridad nos atacarán al detectarnos lógicamente cuanto más alto sea este nivel de criminalidad con más fuerzas de seguridad deberemos debatirnos en el verso y si llegamos al máximo nivel de criminalidad o sea el quinto allí podremos toparnos con fuerzas de defensa que ya pasarán de ser simples kudlas o avengers pasando a ser perseguidos por ejemplo por una hammerhead gladius y similes que van a poseer la particularidad única de ser de color negro con unas líneas doradas y si esto fuera poco ya no van a poseer el mismo armamento con el que nos habíamos topado siendo apenas un aprendiz de pirata sino que estarán equipadas con armas que podrán causarnos grandes daños aquí debemos hacer un paréntesis dado que este parche 3.6 nos ha traído los mis fires y qué relación tiene esto con lo que veníamos hablando ok mis fire es la probabilidad que tiene una parte de nuestra nave que sea dañada o que se dañe y de esta manera deje de funcionar o responda de manera errónea en cortos plazos de tiempo por esto será necesario que ante una posible batalla sepamos medir la capacidad del rival y la nuestra para recibir de esta manera el menor daño posible garantizando así un uso pleno de nuestra nave siguiendo con el sistema de criminalidad recuerdan que hasta el parche 3.5.1 cometíamos un crimen y bastaba solo con visitar la estación de carea para allí limpiarnos solamente accediendo a la computadora ubicada en dicha estación pues bueno ahora es algo más complejo de hecho es necesario que tengamos con nosotros un ítem o objeto de hackeo el cual deberemos comprar antes de ir a limpiarnos dicho nivel de criminalidad este objeto o ítem podremos conseguirlo en ubicaciones tales como la tienda de armas de área 18 o en grimex hay varios objetos de hackeo disponibles y algunos de ellos nos van a permitir quitarnos la criminalidad de una manera más rápida que otros una vez que obtengamos este ítem deberemos equiparnoslo para poder interactuar con la computadora o ordenador en luego de esto solo bastará con que visitemos la estación de seguridad de carea y utilicemos este ítem de hackeo en una ranura que observaremos en la parte inferior del ordenador lógicamente y tal como sucedía antes de este nuevo método la duración de la limpieza de nuestros crímenes dependerá del nivel de criminalidad que tengamos puede tardar entre 10 o 15 minutos incluso con un ítem de piratería potente que hayamos adquirido como dijimos previamente sin lugar a dudas hoy convertirte en pirata llevará a que lo pienses dos veces aunque el estado actual del ptu de momento se nos torna algo cómplice para que cometamos ciertos delitos así que citizens que les parece a ustedes este nuevo sistema de leyes este sistema de justicia en esta primera interacción falta mucho por delante seguramente irá mejorando con el correr del tiempo con el correr de los parches trimestrales como solemos tener déjenos sus comentarios si les gusta si no les gusta si están de acuerdo que piensan siempre son bienvenidos así que citizens si llegaron hasta aquí muchas gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales si no están suscriptos al canal pueden hacerlo y nos vamos diciendo lo mismo de siempre citizens buena vida para todos y vuelen seguro adiós que no están suscríbete al canal